bienvenido una vez más en un nuevo gameplay hoy jugamos NHL hoy estamos con Jessy Golsky después de mucho tiempo estoy volviendo así que vamos a jugar dos partidos en reencompensa por eso bueno vamos a darle al siguiente que tenemos que jugar contra los San Luis esto va a comenzar señores va a comenzar el partido con Jessy Golsky después de varios días sin jugar un partido así que hoy vamos a darle a dos a ver qué tal ojalá que en el primer partido ya metamos goles es lo importante y ganemos bueno estoy jugando ya con la play 5 la cosa es que prácticamente la parte gráfica del 2021 no así que vamos a esperar hasta que salgan o sea para cuando compre la NHL 22 que voy a esperar un poquitito porque para recuperarme del gasto que tuve con el play 5 bueno a continuar vale que minada cuidado opa casi se le escapa al arquero eh barbaridad voy a hacer un buen comienzo a Jessy cambia el stick como ven como me puse un stick azul uy aquí está buenísimo para pegar eh si recibo a ver si recuperamos uy queda solo vamos bien otra bueno tengo que entrar pobre estamos ganando 1-0 eh que por cierto no sé quién metió el gol bien Jessy vamos uy por poco bueno ya quiero ver lo que debe ser la NHL 22 con los gráficos ya de play 5 uy cuidado uy cuidado casi eso estaba esperando con el FIFA 22 también pero me compré la estanda de Vision eh con la ultimate está a 100 dólares carísimo bueno ay 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 vamos 2-0 2-0 bueno y estaba jugando Rocket League también pero la retrocomantibilidad del Rocket League es horrible parece, tiene unos gráficos pésimos todo adentado los gráficos bueno estamos ganando 2-0 entramos, donde estoy? cuidado al R1 vamos ay 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 que quedo solo este vamos y en serio que nadie lo marca un poco uy dios mía pero ese disco por donde paso? vamos vamos a la marcacion y tengo que salir ok vamos a face off bueno estábamos a hablar quiero el gol keeper el gol vamos a recuperar otra vez dios no pasaron todo ahora si bueno intentamos bien ahí cuidado bien jesse vamos ay 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 bueno calentamiento primer partido a ver a ver a ver a ver item bien uy arquero pero yo no sé por qué no comina bien ya recuperamos golazo golazo por fin wow bien gol que lindo gol bueno 17 goles ya en la temporada poquito comparando con lo que era en el 2021 que golazo bueno seguimos 3-1 tuve que salir un momento tuve que salir un momentito le rompí la espalda eh uy uy cuidado arquero eh cuando se van todos por él este muere bien bien ah ah bueno seguimos 3-1 termina la segunda parte se viene la última con un gol de jesse y estamos adelante volvemos bueno esto va a comenzar ya estamos de visitante eh estamos ganando visitante primer partido ganado ya ahora ah siempre me quita ahí uno muerto bueno donde marco bien arquero recuperaron en serio vamos 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 bien vamos no le pedí porque de seguro no metía él iba a meter seguro eh bueno 4-1 ganando hamilton bueno a ver que me dice este técnico bueno estamos controlando así que no necesita que taque tanto eh bueno bueno 4-1 así que super genial bien casi le casi entró otro gol eh peligroso está esto obtener una asistencia en serio bueno soy un asistidor como mi capítulo anteriores los angeles marquero pena pena te no yo lo mataron bueno ¡Vamos! Sí, hay muchos cuerpos en el camino Bien, bien, buena recuperación Jesse, tiene una infracción Cuidado, arquero Me reventó eso En realidad quería hacer un dribbling Pero me salió como para pegar Bueno, quedan unos 53 segundos Para ganar el primer partido Por fin Oh, rápido, salimos, salimos, salimos Ay, 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 no la he visto, eh Ya ganamos esto Un buen partido Uh, qué buena Jesse En serio, a los 45 el penalti No te puedo creer Es que tenía que venirlo No iba a creer que no tengamos una penalidad Bueno, y termina, ganamos el partido El visitante ¡Sí, señor! Sí, señor Es los muchachos festejando Bueno, vamos al vestuario A ver, qué nos dice En impacto, bueno Genial Bueno, festejando los muchachos En un gran partido ¿Quién está en la línea 3? Hola Hey, soy Brendan Soy Brendan ¿Qué está en tu mente? Eh, estoy empezando a realmente A ver qué es el jugador De nuestro rookie Eh, sabes Este es un multi-point game Y, uh, él se ve genial Bueno, subimos bastante en todo, eh Menos en skating Pero subimos un poquitito ¿Qué? Bueno, tenemos puntos de habilidad Pero vamos a continuar Voy a ir juntando esos puntos Tenemos un partido contra los Colorado Avalanche 11 perdidos, en serio Este fue mi primer equipo Cuando comencé con el hockey Allá por los Uh, 89-90 Buenas, buenas, buenas Comienza esto Creo que jugamos de visitante Ah, no De local Bien Pavel Franco 0-3-0 Bueno Vamos a ver qué tal jugamos De local Ya que reventamos de visitante Recuerdo en el Colorado Avalanche Estaba Peter Forsberg Era mismo abrazo Ese señor Aquí perdió el disco En serio Gracias Estoy trabajando como un defensor Otra vez Le quitaron Pero veo cómo están quitando Esto Dios Qué lindo gol Maquinón Nathan Maquinón Qué lindo gol Unos cuantos amagues Y luego le Por el otro lado A ver Uno, dos Y ahí pega Y dónde mete Y bueno Empatamos Tenía que venir Uno a uno Que por cierto No viste a quién metió el gol Oh, Copitar Uy, cuidado Uy, cuidado otra vez Vamos Vamos Jesse Hace unos cuantos días Que no juego Y estoy metiendo goles Jesse Qué lindo gol Claro que sí Es muy cómodo De jugar con el control De la Play 5 Lo que no me es cómodo De jugar Por ejemplo Rocket League Me acostumbré mucho Al otro control Pero No te da igual Ahora Apex Apex también está muy bueno Con este control Me gusta mucho Oye, si bien Uy, cuidado No, en serio Salimos No, Jesse Qué hizo Jesse ahí Bueno, y termina La primera intermisión Estamos ganando Este partido de local Sí, señor Comienza la segunda intermisión Jesse está loco Muy bien Tenemos dos goles Ya en dos partidos Ahora mí ya es un logro Porque pura asistencia Hacíamos Uy, cuidado Pero en serio Que sale todo el disco Dios mío ¿Dónde están todos? Guau Le reventaron Uy, le reventaron Cuidado al R1 Tengo que salir Bueno Y nos empataron Qué genial Uy, cuidado Que casi Metemos un gol ¿En serio? Ok ¿Qué es para el Calder? Igual aquí 42 puntos Bueno, está en la frenier Está en tercer puesto Bueno, continuamos Vamos que estamos En la segunda intermisión Todavía A 10 con 54 De que termine Estoy marcando ¿Eh? ¿Lo recuperamos? Ah, por poco De Dios ¿Cómo es que justo Me quita el disco? Dale, matenle Bien, bien, bien Bueno Bueno, entra Jesse Nuevamente ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vamos Vamos En serio Jesse Vamos Vamos a recuperar Por favor Vamos Empate Me olvidé No comenté Eso No comenté Ni recuerdo Más Bueno Algo pasó En realidad Unos tripping Para ¿Quién es? Girard Girard Uh, pero qué Qué tripping Samuel Y bueno Antes de terminar La segunda parte Encajamos Un gol Y estamos ganando 3-2 De local Que nos está costando Bastante A ver Qué nos depara La última parte Vamos Jesse Dale Quinta Te voy a matarla Así que está Caminando Bueno Duble marca Aquí hacia la izquierda Uy Eso que extendía El stick ¿Dónde combinaste Jesse? No Pero qué bárbaro Esa cámara Quiero que se mueva Un poquitito Nada más Para ver Las puntas Porque no pienso Cambiar de cámara Tampoco Para jugar Con la vertical Porque no me gusta Estoy aquí Escondidito Que no veo Uy cuidado Vamo Vamo Ni su mamá Le va a reconocer Vamos Qué lindo Gol de Jesse Guau Y señor Estamos con todo ¿Dónde le entra? Debajo Entre la pierna Y el brazo Para mí Las repeticiones NHL Tiense A ver Ah Le bota Guau Me va a hablar Otra vez Sí 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 Ya sé Bueno Parece que teníamos Que haber cambiado De mando Para poder jugar Mejor Con Jesse Sí No tengo que salir Pero más luego Ahí está Claro que sí Señor Más luego Más luego Qué lindo Gol Bueno Y Jesse Con todo Ahí Recibiendo Las gorras El hack Bueno Entregué Pero quité El disco Vamos Vamos Jessy Buena Me gustó Ese movimiento A ver si Esta agarran Cuidado Cuidadito Bueno Próximo partido Contra los Vancouver Los Oilers Y los Canucks De Vancouver Tenemos buenos partidos Por delante Cuidado Cuidado Uh ¿Dónde vas? Uy cuidado Me encanta Yo no me voy a meter Con todo Cuidado Bueno tengo que salir Bueno tengo Un minuto Un minuto Pero qué hice Por Dios Qué hice Le pegó Más o menos Con una magia Y un golpe 42 puntos Top 10 Dustin Copiter está También De los top 10 Bueno Quedan pocos segundos Ay casi Le reviento Vamos No entiendo Qué pasa Vamos Luminen Adiós Adiós Me van a matar Bueno Bueno esto está dicho Ya ganamos Nuevamente 5-2 Vamos Gente festejando En nuestro campo Con un Con un Hat-Tri de Jesse Ganamos Este partillazo Bueno partillazo Porque ganamos Para el otro Nada La Bailey Bueno estamos entrando En el vestuario Todos felices Uy ese es enorme Bueno en defensa Más o menos No ofensiva A más Team play está bien También Tuvimos Los seguidores Bueno Y avanzamos A ver Otra conversación Con Dougty En serio Qué querés Dougty Debenme ir A un lugar De mi Comida favorita Italiana Italian Es mi favor Bueno vamos a decir Lo que es nuestro favorito También Persuadir No Nuestral Porque a este le doy Puede ser 25 Pero Tengo riesgo ¿Probamos? A ver No Y bajó Mi endurance Mi aguante Bueno chicos Vamos a dejar el game prefer aquí Espero que les haya gustado No voy a comentar en el anajito Que siempre Ayuda mucho Y recuerden que si no estoy por aquí Estoy en mi segundo canal Subiendo juegos de simulación Pásense por aquí Nos vemos Adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!